Muy bien, continúa la liturgia laica del póker político y yo ahora saludo en forma. Don Frey, Consiglieri, Padrini. Vamos con la patria justa y buena para todos. Vamos despostando al animal como diría en la vega, en la carnicería. A ver, falta uno. Permiso, pero este llegó a última hora. Permiso, permiso, permiso. Pregado conmigo. No, pero parece que va a darte que hablar. Jamil Comacari, abramos las cartas. Comienza el póker político. Póker abierto, póker indio. Menos el Joker. La semana fue full DC, así que vamos. Full DC, ¿qué pasa en la DC? Todos los protagonistas, mire, todos los haces de corazón. Gutenberg Martínez, ¿qué por allá? Ay, Jorge Bull, que no le gustan los pactos con la izquierda cristiana. Ni el más, ni Fouad Chaim. Estos son los protagonistas de lo que está ocurriendo hoy día en la democracia cristiana, más un Joker, que ya veremos quién es. O sea, ¿por dónde empezamos Don Mirko Magari explicando esta teleserie que ya tiene una... Esto es como el Juego de Tronos, Juego de ese Tronos. Yo estaba el sábado en la noche viendo Netflix y me tuve que cambiar la televisión abierta porque de todas maneras estaba más entretenida. Había más sangre. La Junta de la DC, tenía tensión, tenía drama, tenía muertos, tenía vendetta, tenía todo. ¿Y qué significa que la senadora Goethe ya la hayan sentado en el trono de hierro? ¿Qué significa? Mire, como dicen los abogados, está lo principal en los accesorios. ¿Qué le parece si hacemos un poquito de gran historia primero? Este es su sección, Mirko, usted manda. Hay tres grandes partidos que marcan la segunda mitad del siglo XX chileno. El Partido Demócrata Cristiano, el fundamental, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Son tres partidos de masa que expresan corriente ideológica, que tienen profundas bases sociales y son decisivos para los convulsionados procesos que vive el país en la década de los 60 en adelante. Retornada a las elecciones, el año 90 finalizada la dictadura, todos estos partidos de masa con fuerza, con raigambre, con historia, con militancia, con ideología, se van burocratizando, se van quedando los timbres, se va yendo la adhesión ideológica a la ciudadanía, se va desproveyendo de discusión la vida política de los partidos que son cada vez más en un proceso largo y paulatino, gradual, agencias de empleo, reducto de grupos de poder de pequeñas trenzas que finalmente administran electorados que están anclados en esa historia del pasado cada vez menos, pero que los van usando. El Partido Demócrata Cristiano es, por lejos, como partido más importante de todo este proceso porque es el partido a través del cual se canaliza la tesis inicial, que era muy pequeña, no era mayoritaria, de que había que salir de la dictadura por la vía institucional que la propia dictadura determina. Dentro del propio Partido Demócrata Cristiano estaban los líderes también de la tesis contraria, que era la de la movilización social y cuyo líder era Gabriel Valdés, líder entonces de los chascones. Pero se impone la tesis de Elwin y de Benninger, que es la de jugar dentro de la institucionalidad democrática. Exaltó un quiebre ya de la década del 60 y el quiebre del golpe. Hay una de ese que apoya el golpe de Estado y otra de ese que no lo apoya. Sí, por cierto, podríamos partir en la falacia. No digo que este quiebre de hoy ya tenía antecedentes también, si estamos hablando de la segunda mitad del siglo XXX. Pero lo grueso para la historia presente, eso es mucho más decisivo en términos de que ese pequeño grupo, el de Elwin y Benninger, en torno al cual se construye la trenza de poder de lo que hemos denominado en todo este periodo de la concertación el Partido del Orden. Y ahí se anidan y se cocinan los valores fundamentales que dan origen a todo ese proceso. El resto de los partidos, la militancia, incluso de la propia democracia cristiana, son sectores disidentes que apuestan a otras cosas, que nunca entran verdaderamente a la cocina del poder. Tanto en la DC como en los otros partidos de la concertación. Y en ese Partido del Orden, los DC que la llevan son DC más bien de derecha dentro del partido, ¿no? Es una forma de denominarlo, pero básicamente lo que hacen es que realzan el proceso de la transición con todas las condicionantes que eso tiene. Es decir, aquello que muchos cuestionamos como faltas o debes o parte de la línea de crédito, ellos lo resaltan como un deber ser, como el faro iluminador de lo que debe ser la política chilena porque están disputando finalmente su lugar en la historia. Entonces, la nueva mayoría, o este proceso que hemos vivido en estos cuatro años, es un proceso que tensiona a toda la centro izquierda, pero particularmente al Partido Demócrata Cristiano. Porque la nueva mayoría como proyecto le da mucha fuerza a ese sector que fue disidente, mayoritario, pero que nunca estuvo en el verdadero control del poder del Partido Demócrata Cristiano. Y eso fractura al Partido Demócrata Cristiano. Estar en la nueva mayoría fractura al Partido Demócrata Cristiano. Y lo que se ve hoy entonces en torno a toda esta teleserie es eso. Por debajo del episodio rincón, lo que se están manifestando son dos grandes fuerzas con proyectos estratégicos distintos. Es decir, ¿por qué ponemos acá a Mariana Elwin? Porque Mariana Elwin ha sido legítimamente, desde la primera hora, la principal opositora del proyecto nueva mayoría. Y siempre su comparación ha sido con lo que hicieron los gobiernos de la concertación. Muy en contra de las reformas, sobre todo de la educacional. Criticando el fondo y la forma. Y es crítica desde el minuto uno, y es la primera, y es la que lo hace más decisivamente porque la primera subsecretaria de Educación, Claudia Peirano, que dura cuatro días en el cargo, responde a la trenza de ella. Es más, ella es ex esposa de Walter Oliva, el principal sostenedor de colegios particulares subvencionados de militancia demócrata cristiana. Y ella, Claudia Peirano, pertenece a la red de Mariana Elwin y a la lógica que se implementó desde el Ministerio de Educación de Mariana Elwin en el gobierno de Lagos. Entonces, cuando cae Peirano y ponen a la subsecretaria, se me va a dar el nombre. Quiroga. Valentina Quiroga. Valentina Quiroga. Quiroga es un nombre que viene puesto por RD, que viene puesto por el movimiento estudiantil, es una tecnócrata, economista, etcétera. Pero viene colocada por las fuerzas de poder emergente que este grupo de la ADC resiste. O sea, para este grupo hay mucha más amenaza en el Frente Amplio como expresión de las lógicas del movimiento estudiantil que en lo que puede ser cualquier actor tradicional de la política transicional como, por ejemplo, Sebastián Piñera. Y ella, entonces, muy cercana también a Andrés Velasco, hace una trenza política con Ciudadanos y salía, de alguna manera, con este sector de Gutenberg Martínez. Y Gutenberg Martínez, que... Otro que tiene también que ver mucho con la educación privada, ¿no? Sí, director de la Universidad Miguel de Cervantes. Entonces, este grupo compra en verde contra la nueva mayoría. Incluso antes de la caída de Bachelet del episodio cabal. Empiezan a tironear esto, este proyecto, a través de su... Llega a privilegiar a los medios de comunicación que marcan la agenda, a los diarios del fin de semana. Y de ahí se monta una oposición... Digamos que opesa el mercurio, ¿no? Uno quema los diarios que marcan la agenda de la conversación política de la élite. Básicamente, y desde ahí se va a usted al resto del sistema de medios que hace otra cosa. Entonces, este grupo decide ya muy tempranamente que ellos no van a estar en una alianza izquierdizada que camina a paso firme, a aproximarse mucho más a las tesis del movimiento estudiantil del Frente Amplio que a lo que era la concertación. Mirko, son los primeros que dicen que la alianza con el Partido Comunista no es viable. Y la alianza con el... Claro, y la crítica permanente al PC tiene que ver no con una cuestión tan real, sino como formal. Le conviene, en términos de imagen, aparecer en esa distancia que el gran público sabe leer, que es la distancia de la Guerra Fría. El PC y la EC en polos ideológicos completamente divergentes. Y además porque el gran sostén de este grupo está en su proximidad a la Fundación Conrad Adenauer, que es la que financia el Partido Demócrata Cristiano. Es una fundación alemana muy importante. Es una fundación alemana que está al amparo de la CDU, que es el partido democrático más importante del mundo. Que es de derecha en Alemania. Es de centro derecha en Alemania, que defiende una cierta idea no liberal, pero sí conservadora en otro sentido. Y entonces ellos muy tempranamente dicen la prolongación de la nueva mayoría, no. Y esto se ha definido. Si no es la nueva mayoría, ¿qué? Vamos en un nuevo escenario, además, con el sistema electoral proporcional, ya no binominal, ya no hay dos grandes bloques, sino un conjunto de partidos fragmentados en el Congreso. Vamos a apostar a construir un centro político, que ocasionalmente se pueda aliar con la izquierda en algunas cosas estratégicas, y también ser bisagra con la derecha, si es que gobierna en otras. Porque ese es el rol del Partido Demócrata Cristiano en los próximos 20 años, por así decirlo. Entonces, estos dos personajes que usted me nombra, ¿no? Simboliza una economía cristiana, Elwin, Gutiérrez Martínez, ¿cuál es el momento de mayor poder de esa DC? Cuando Jorge Urgos entra al gabinete como ministro del Interior, producto del caso Cabal, de la caída estrepitosa, de su proyecto político, el de Bachelet, de la caída de su delfín, Rodrigo Peña y Lidio, de su hombre de confianza en materia económica, el negro Arena, el ministro de Hacienda, Bachelet en el suelo, golpeada, psicológica y emocionalmente por la situación de su hijo. Entrega, entrega su proyecto de poder. Entrega el gabinete, el jefe de gabinete. Entrega su proyecto de poder y Jorge Urgos intenta, desde dentro del gobierno, reencauzar el proyecto nueva mayorista. Es un esquistado del nuevo, del Partido del Orden. De la concertación. Claro. Ah, finalmente. Finalmente es de la concertación y todo este grupo se articula, particularmente en Burgos, en torno a la eventual candidatura de Lagos o al proyecto de que en el suelo la nueva mayoría golpeada. Y Lagos se comienza a pasear por la moneda, invitado por Burgos. Y Lagos, claro, se va a Bachelet de gira. ¿Recuerda o no? Cuando se fue a la rienda. Y Lagos, claro, es recibido con puertas abiertas por Burgos. Entonces, el proyecto de Bachelet, de la nueva mayoría, duerme con el enemigo adentro. Ya. Porque este grupo ve a la nueva mayoría como la gran amenaza para ellos. En el fondo, dentro del Partido Democrático Cristiano, se anida la verdadera tensión entre concertación y nueva mayoría. Perfecto. Y eso lo van perfilando tácticamente, este proyecto objetivo, que es estratégico, se va perfilando tácticamente de acuerdo, hacia la presidencial, de acuerdo a los diferentes escenarios. Los primeros están con Lagos. No me han nombrado guatones, chascones, terceristas, príncipes, que son nomenclaturas. Son nomenclaturas que todavía subsisten de alguna manera, pero ya son fantasmagóricas. Son menos categorías de análisis, menos reales para esto. ¿Qué sería? Por ejemplo, esta princesa, pero este guatón. Siempre se ha nombrado que pute en Martín el rey de los guatones. Guatón porque son más conservadores. Respondía a otra geografía del partido en otro contexto. Es más no entero. En otro momento, sí. Así es. Los príncipes donde participan Burgo y María Nargüe, por ejemplo, tienen que ver con la adcripción de clases, que es un factor de análisis dentro de la ADC. Sí, claro. Efectivamente, si hay un partido que incuba o que manifiesta diversidad de clases en su interior, es la democracia cristiana. Esa cosa que usted decía, jesuita, ¿no? Y es su gracia, claro. Hay una base del Partido Demócrata Cristiano en Vitacura y hay una base del Partido Demócrata Cristiano en Renca. ¿Y en Región? Hay un alcalde en La Pintana o había, no sé, el más bueno, no sé si lo cambiaron o no. Y hay otro seccional en Providencia. Eso no todos los partidos lo tienen porque tienen la misma fuerza o la misma vitalidad o vigor. Se expresa el Partido Demócrata Cristiano con fluidez en las páginas editoriales del Mercurio, de los diarios de la derecha tienen acceso a los matrimonios, a las comidas de esos grupos, a las trenzas de poder social que en Chile son muy decisivas, pero también se manifiestan en las entradas unitarias de trabajadores, en las organizaciones sindicales. Bueno, esa es la democracia cristiana. Esa cosa así como... Claro, entonces por eso la denominación... ¿Por qué está el diputado Silve y el diputado Chahín acá? Y entonces el diputado Silve y el diputado Chahín vienen a representar acá estas fuerzas que son, por así decirlo, partidarias del proyecto Nueva Mayoría. Ya. De mantener la coalición de la definición de un partido de centro-izquierda, pero permanentemente aliado con la izquierda histórica, los socialistas, los radicales, ningún problema con los comunistas, más allá de las cachetadas de payaso por la prensa, por el tema Venezuela o por lo que usted quiera, lo normal, para ordenar electorado. Para marcar las diferencias. Pero finalmente se va estableciendo, además, en medio de la crisis y la caída del gobierno, como un paraguas de protección. Oye, está duro el invierno, está lloviendo, está empezando a nevar, mejor nos mantenemos juntos calientitos en vez de empezar a separarnos ahora porque no sabemos dónde vamos. ¿Por qué? Entonces, esto debía estar así entonces. Esta es una ADC distinta a esta. Ahí está la ADC y esta ADC está en el fondo tratando de ganar poder 33. Diputado por Pudahuel. ¿Era es judío? De origen judeo. Y un judío demócrata cristiano. Y es que más efusivamente saluda al diputado Rincón tras su triunfo en la Junta Nacional del sábado pasado. Están las imágenes de televisión. Sí, claro. Usted lo veía ahí abrazándose. Operaron los diputados porque ¿dónde se refugian los diputados? ¿Dónde está el poder? El sindicato de diputados ha sido el marido de Gabriela Huest. ¿Dónde está el poder de este sindicato de diputados? Sindicato como lo nombra la gente del Gute y de Mariana. En la Cámara de Diputados. Tienen un objetivo corporativo. Mantenerse a cargo y mantenerse en el poli. Para eso mejor estamos todos justitos porque lo importante cuando está la amenaza de que gane Piñera es todo aquí arropadito. Vámonos en bloque. Mejor salgamos en la noche oscura salimos todos juntos en vez que cada uno por su lado. No sabemos lo que puede pasar. ¿Quién más apoyó a Rincón aparte? Los diputados. Los diputados. Los diputados en general fueron capaces de operar en la Junta para que se decidiera esto además es muy temor que está cristiano. No había un procedimiento muy vaticano. No es quien ganaba y quien perdía. Este procedimiento era la lista de candidatos al Parlamento. ¿Se vota en bloque o se vota uno a uno? La tesis de la gente de Goich era que fueran uno a uno para el momento que llegara Rincón ahí jugarse y bajarlo porque ahí era viable. En cambio metido en el bolsón Rincón pasaba con lado y ahí se le propinaba la derrota a Goich. Y Chayín que viene de la Raucanía no es el típico dirigente de la ADC también que está en los mismos colegios acá del barrio alto. No, por supuesto es hombre de terreno es un hombre pragmático como toda la gente que viene del mundo colorín Es muy pragmático. Cuyo líder fue Adolfo Saldívar Claro Adolfo Saldívar y que además es muy importante en esta teleserie porque es el único que viene de los colorines con Carolina Goich también en el origen de Goich mujer de provincia de condición de clase media no pertenece a la tradición más aristocrática del partido aunque su familia tiene un ascendente dentro del partido Un típico importante como tío Este año partió con Juan Chayín siendo el principal orejero y base y articulador de la candidatura de Goich de hecho en la candidatura perdón en la Junta Nacional de marzo el diputado Fuad Chayín fue elegido primer consejero del consejo que es una instancia muy importante tiene mucho poder y en esa candidatura donde se nominó a Carolina Goich se definió que van a llevar y van a llevar una candidatura democrática cristiana que era la de Goich unánime pero a la primaria dentro del pacto de San Chiquero ¿se acuerda usted? Sí, pues si vino acá al largo Fuad Chayín de eso Entonces Carolina Goich viene de este tronco ¿Quién es ella? ¿Cómo pasa de ser una gran defensora de la obra de Michelle Bachelet una cercana vicepresidente a decir ahora que Carolina Goich es la senadora del partido democrático cristiano más cercana a Bachelet su hermana trabaja en el segundo piso debajo de Pedro Huel en el círculo estrecho de la presidenta y su hermano es director del CENSE viene de la tradición de copamiento del Estado del partido democrático cristiano es una dirigente con arraigo en la base representa regiones en mujeres joven hizo carrera fue intendenta de Ricardo Lago viene de la tradición o el núcleo partidario no fáctico y de la cercanía ideológica a Adolfo Saldívar es decir aquellos que en el fondo miraban la lógica de hoy siempre apostaron a un poco a los déficits de preocupación por las clases medias que tuvieron los gobiernos en la concertación aunque en su origen podían ser catalogados como anticonsertacionistas anti esta trenza larga porque eran partidarios en el tiempo se fueron transformando en defensores de políticas de clases medias y eso tiene mucha fuerza en la democracia cristiana y ahí en este titoneo que usted acaba de escribir hasta marzo Goych era la candidata de ese sector y Chahín y los diputados la respaldaron con unanimidad algo pasó entre marzo y la junta algo sucedió y la junta de finales de abril y en una entrevista un domingo perdía por ahí Goych dice yo voy a primera vuelta y entonces sus aliados naturales pasaron a ser claro entonces ella entró o fue cooptada por este proyecto Gute la Mariana Burgos y en el momento además donde Burgos entra sale va a venir que pesaba menos que un paquete de cabritas y entra como su jefe y entra Burgos factotum del partido del orden a tomar la candidatura de Goych claro entonces Goych se transforma en la candidata de este grupo y eso lo reciente este otro grupo esto es lo que va por debajo ¿y por qué hace eso? ¿por qué se deja entre comillas manipular políticamente por este sector? Esa es una historia no contada hay que contarla no la sabemos no la sabemos así se acepta muy probablemente tiene que ver con una lectura de poder con efectivamente ver que efectivamente no va a ganar Burgos en la elección entonces ¿dónde quiero llevar yo el partido para los próximos 20 años y quiero seguir liderándolo después de la elección que soy la presidenta y soy la candidata ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde lo quiero tener? ¿dónde voy a tener más fuerza? y ella probablemente leyó que aquí estaba la fuerza finalmente tenía mucha más identidad tiene mucho más identidad no es que ya vaya a ser nadie puede calcular tanto pero ella está comprando este proyecto estratégico de la ADC después de la elección para 20 años la ADC con poder para defender un nicho para defender un nicho de centro que ponga a la vez que un dique de contención hacia la UDI también lo tenga hacia la izquierda ayer le dan un poder total a Carolina Goich la dirección del partido y esto es lo que dice le invito a ver Mirko recordar lo que pasó ayer cuando la senadora Goich dice que sigue en campaña y que Rincón no va a estar en la lista parlamentaria veamos de manera unánime la mesa de mi partido me ha otorgado el respaldo político para ejercer la atribución para designar declarar y retirar candidaturas ejerceré esa atribución en todos los casos en que corresponda y en especial en el caso del diputado Ricardo Rincón no declarando eso implica no declarar es decir no inscribir su candidatura a diputado hoy quiero comunicar a los chilenos y chilenas mi decisión de continuar con mi candidatura presidencial ya hay una facultad que supuestamente existía pero que a este nivel de refrendarla públicamente y de dejarle todas las cartas de su mano porque no se puede identificar lo político con lo jurídico entonces ella tenía la facultad jurídica el día sábado en la noche de hacer esto pero estaba derrotada políticamente el sábado en la noche Carolina Goich queda derrotada políticamente la información que hay es que ella estaba muy ofuscada y a la vez ofuscada apenada por lo ocurrido y pensó en declinar en ese minuto su candidatura por ahí le dijeron dicen que Saldívar entre ellos tómate un tiempo paremos y ahí salió el periodo de reflexión y como dicen los viejos marxistas cambiaron las condiciones objetivas se alteró la correlación de poder y de fuerza si el sábado la junta le había hecho una tapa de aquí hasta Magallanes a Carolina Goich con Rincón y aprobó un pacto completamente inexplicable desde el punto de vista político pero absolutamente pragmático desde el punto de vista electoral junto con el MAS y la IC entre medio que no le gusta nada a Burgos ni a Ignacio Walker lo dijo acá en el nacional lo tienen claro todo este grupo reniega de eso tienen identidad porque a ellos les da lo mismo si tienen 20 diputados tienen 10 y porque ellos no van en la elección además su gobierno radica en la elección se metió en un lío también la señora Goich porque tiene que haber muchos casos no solamente el de Rincón el de León el de Pizarro el de Fuente salió por arriba y entonces la señora Goich del sábado débil queda completamente fortalecida porque concentró la atención de la opinión pública a toda la agenda y por eso estamos hablando de esto a 6 cartas abiertas acá no ha sido Goich especial de C y ella queda de ganadora y queda de ganadora con un aura de moralidad y de ética porque para la opinión pública esto se trata de ella se opone a un abusador maltratador de mujeres el partido los racios políticos la enfrentan pero ella finalmente gana ahora los diputados que apoyaron a Rincón tuvieron leyeron que el piso se les estaba moviendo porque las bases lo empezaron a presionar a el concejal el alcalde el militante oye que pasa y pusieron sus cargos a disposición yo le decía que el lío que tiene ahora es que ella dijo que va a elevar los estándares éticos que está en su puño la elección de quien va o no va al parlamento de candidatos pero hay varios casos que va a tener que ver también hasta donde llega ese estándar ético ¿no? Marcela La Araña el diputado León Iván Fuente Pizarro en fin entonces esta historia Pizarro no va recién comienza pero es que eso es lo lindo porque la solución a los demócratas cristianos nombra una cosa que se llama en la nomenclatura una comisión de hombres buenos presidida por Patricio Zapata el operador jurídico de Jorge Urgo en el Ministerio Interior quien llevó toda la negociación para bajar la asamblea constituyente e instalar este proceso y entonces revestida de esta obra de legitimidad esta comisión se va a dar el gusto quizá yo te diría que electoralmente es lo que le conviene de sacar un par de nombres más y decir nosotros estamos limpiando estamos poniendo un estándar eso le da fuerza a la candidatura desde el punto de vista de opinión pública y deja al resto de los candidatos fuera de juego perfecto es decir la lista parlamentaria la UDI lleva a candidatos involucrados en el caso Penta hay que verlo hay un arma comunicacional la lista de Guille va a llevar al Senado Rossi por ejemplo hay una serie de preguntas que va a llevar al diputado Eduardo Andrade por el caso de los se abren en franco está todo abierto además el ADC hoy día con 120 diputados tiene 20 diputados en la Cámara vamos a ver cómo le va en la elección ahora con 150 pero para este grupo los números los números electorales son menores muy bien la cosa hoy día se ha hablado de que este grupo ya no quiere alianza con electoral con la IC y el MAS es decir van por todo ya ganaron están con fuerza Goich emerge con fuerza y su grupo también muy bien ya llegando al fin de este póker político donde Milko Macari ha analizado todos los vericuestos que ocurren hoy en la democracia cristiana dejando para el final lo que se considera el Joker el postre digamos la noticia que ha golpeado la mesa en esta semana el diputado Ricardo Rincón ¿cómo analizamos apellido influencia no quiero esté pegando por favor no me confundo problemática anoche en una entrevista diciendo que no va a ser caso que va a seguir como diputado Milko Macari mire lo podemos ver en lo que es la coyuntura el problema real el personaje pero también lo podemos atender en una perspectiva histórica Ricardo Rincón aparece en la luz de todo este conflicto en la democracia cristiana como un catalizador de fuerzas subterráneas que llegan a enfrentarse que en su nombre o en el episodio relativo a su nombre miden fuerza hay episodios en la historia de Chile que son muy decisivos por ejemplo el cura de Catavisco año 64 un hecho en una elección de un no me acuerdo como se llamaba porque no eran distritos en esa época de diputado en el sur la derecha decía el producto de esa elección de reemplazo que iba a apoyar a Fray Montano bueno esto también o como el archiduque Francisco José que origina el asesinato de ese personaje en la primera guerra mundial pues esto es lo mismo en un pequeño episodio se desata una guerra mayor lo de Rincón en este caso es catalizador de este conflicto de episodio la opinión pública lo tiene juzgado el dedo está abajo él sigue siendo que inocente error judicial da lo mismo el tipo políticamente debería haberse bajado defendiendo aunque tuviera la convicción de ser inocente porque pertenece a un colectivo y políticamente complica a todo el colectivo su nombre al parecer tiene la decisión de insistir lo que te habla de los profundos niveles de individualismo que hay en política de corrupción moral de reclutamiento si Ricardo Rincón digamos que no es mucho más que el hijo menor de Jimena Rincón y él es cuñado de Caco Latorre que lo pone en el distrito donde él era diputado histórico cuando Caco Latorre pasa a ser subsecretario de obras públicas de largo entonces llega ahí por las trenzas familiares por la cercanía y se transforma en un semicaudillo en la zona pero no es una lumbrera política aquí hay muchas razones que tienen que ver con el reclutamiento es decir y la mantención en el poder por el poder que hace Ricardo Rincón que creo que estudiaba derecho en la Universidad María no engaña si pierde su grupo de diputados ¿a qué se debe dedicar? a poner una oficina de abogados laboralistas ahí en Rancagua ¿va a ganar cuánto? un palo al mes un palo y medio al mes versus los ocho palos que ganan los ocho palos que ganan la Cámara el poder que tiene la resonancia entonces frente a esa disyuntiva está y el tipo salió porfeado ahora puede esto ir en un derrotero jurídico que va a ser mediático por un rato pero la decisión política ya está tomada él dice que Jimena lo dijo ayer que Goich está jibarizando al partido que no tiene idea de ley de partidos políticos tampoco ¿qué salida tiene esto? irse del partido él ¿qué va a pasar de aquí en adelante con este caso? yo creo que la figura de Rincón se va a ir apagando después de tener una fuerza inicial por tratar de argumentar pero la decisión de ella de bajarlo es completamente jurídica y a ti en el tubo tenía desde el sábado a la noche el mandato de la Junta para decidir discrecionalmente si un candidato no le parecía sacarlo ella no lo hizo porque entendía que esto era una decisión política que tenía que estar revertida de una legitimidad política y producir un hecho político que se produjo pero yo por lo menos me puedo equivocar estrepitosamente pero no se ha equivocado nunca la figura de Rincón va a ir declinando con el pasar de los días y puede hacer toda la huya que quiere va a tener un titular por ahí pero ya el partido está en relación el sector de diputados que lo apoya ya se sometió a las bases demócratas cristianas apoyan a Carolina Goych ella tiene un liderazgo efectivo en la mayoría del partido sin embargo tiene este grupo de poder que está amenazante y que después de la elección puede escindirse del partido porque eso es lo que está de fondo y eso es lo importante igual que en dos semanas hay algo para que se inscriban las candidaturas se va a dividir la DC cuando y quien quien toma la decisión de irse si Carolina Goych renunciaba a su candidatura en su proceso de reflexión este grupo de Mariana Elwin ya estaba tomando las maletas para partir ahora que tienen todo el poder se dio vuelta la tortilla ese grupo va a partir ¿cuándo? no antes de la elección muy probablemente este grupo de acá no antes de la elección no es correcto yo le decía que quedan dos semanas y media para ir a las candidaturas hasta el 21 de agosto exactamente todo se va a saber la próxima semana y Carolina Goych se puede dar un baño de masas un baño de popularidad un baño de moralidad si además se dan el gusto sacar uno o dos candidatos más complicados desde el punto de vista ético sobre todo el caso muy complicado de Marcela Labraña es directora del Sename es decir eso es la política sacrificar un peón sacrificar un alfil para proteger a la reina puedo pedir un aplauso grande para Mirko Macari nos dejó clarito clarificó este partido de rugby entre pulpos que es la democracia cristiana en este momento un enredo un ajedrez un lindo ajedrez que está un juego de tronos que ya tiene su reina pero donde siguen girando caciques sir ladies en búsqueda del poder total dentro de este partido Mirko Macari qué interesante padrino espero no verlo defraudado muy bien padrino oiga cuídese cuídese mucho cuídese mucho ok ok